G-Tag Ok, bueno, he visto que hay varios desarrolladores el día de ayer se dio en Buenos Aires el Google DevFest que es como una fiesta de unos G-Tags que les gusta Google y si hay algunas personas que les interese desarrollar sobre Google el día sábado tenemos un evento que se está organizando en G-Tags Perú el primer evento va a estar un científico de Google que es peruano, aliquipeño va a dar una presentación acerca de FileShare también en mi caso personal vamos a dar una presentación de qué es lo que Google tiene ahorita para los desarrolladores es qué oportunidades existen en este instante para desarrollo sobre Google Technology, toda la tecnología de Google hablamos desde APIs para Facebook hablamos de Chrome el próximo lanzamiento del Chrome OS, Android que también ya está llegando a Perú o sea, todas las cosas o todas las aplicaciones pueden entrar a la página de Gita peru.org e inscribirse al evento personas que estén interesadas y que desarrollen fundamentalmente va a ser un evento de gigs o sea, no se preocupen, no va a haber nada o sea, si no desarrollan no creo que se van a aburrirse mucho pero si les interesa el desarrollo y quieren saber qué oportunidades Google va a tener para el próximo año dentro de sus aplicaciones, de sus APIs los esperamos es el sábado en CyberTech a las 5 de la tarde van a haber más o menos unas 2 o 3 presentaciones que van a estar básicamente la gente de Google presentando un poco de las soluciones que ellos tienen y nosotros viendo también aquí en Perú qué oportunidades existen también para desarrolladores sobre Google CyberTech de Salaverde que está acá en Canadá a partir de las 5 el día sábado ¿Listo? Perfecto Aquí está el sitio web, ¿no? Aquí está peru.org Nos invitamos a que visiten la página web para que se entere de más detalles Bueno, me dice Juan Carlos que ya acaba de recibir el primer aporte para el proyecto de donación de órganos la gente de PYMEX va a apoyar el proyecto posteando el sitio web que se desarrolló que se va a desarrollar Ahora, Carlos Rodríguez nos acompaña acá también va a hablar sobre una reunión que también se está programando para entrar en detalles sobre lo que es análisis de sitios web Muchas veces tenemos proyectos tenemos sitios web pero no sabemos realmente qué pasa con ellos ¿no? Entonces, este... ¿Qué tan importante puede ser tener información de los sitios web? Y las herramientas que hay en el mercado ¿Qué tanto nos pueden decir de cómo se están comportando esos sitios? Una de las personas que más sabe de esos temas es Carlos Rodríguez que nos acompaña acá adelante es de estar certificado por Google para el uso de las herramientas de Analytics y claro que va a participar en el proyecto y nos va a ser interesado Carlos Rodríguez Buenas noches con todos Esta fue una idea principalmente que nació de Daniel Eduardo de quien se habla Hay muy poco interés en estos momentos por el tema de análisis web Lo que nosotros queremos es de una u otra forma que la gente interesada se involucre en el tema de análisis web El análisis web es la mejor forma de conocer cómo se están comportando los usuarios en su site y ver si tus esfuerzos de marketing son los correctos Por eso nosotros tenemos una iniciativa queremos que toda la gente interesada de una u otra manera directa o indirectamente como el análisis web se reúna con nosotros como cosas podemos adelantar de que existen muchas más herramientas allá de Google Analytics que es lo que la mayoría conoce entonces existe un libro que se llama web análisis análisis web desmitificado que es de E-Person esta persona permite o digamos se puede utilizar el web análisis desmitificado para crear reuniones los días miércoles Daniel ha hecho las gestiones con Eric Peterson entonces nos ha dado el permiso el día miércoles 3 de diciembre a las 7 de la noche en el Páginas Amarillas que se encuentra por la Vía Empresa nos vamos a reunir ahí todas las personas interesadas de una u otra manera en el análisis web están invitados es un poco un tema un poco pensatorio sobre eso tomar iniciativas para mejorar el tema de análisis web aquí en el Perú y que las empresas tanto grandes como pequeñas sepan cómo les puede ayudar en el análisis web y esto tome mucho mayor relevancia de la actual en el día entonces el día 3 3 de diciembre a las 7 de la noche 3 de diciembre a las 7 de la noche nos vamos a reunir para ver el tema de análisis ok vamos a continuar con el programa ahora tenemos la presentación de hay la cosa estamos acá bueno Eduardo Acuña justo estaba combinando también me acordaba de que ha sido campeón del lanzamiento de martillo en la época de la universidad y yo no le decía ¿dónde te he visto? ¿dónde te he visto? lo veía en la previsión de la universidad y no lo veía desde aquellas épocas de estudiante y ahora nos ha venido a presentar el proyecto de comercio electrónico que tiene AidaCost es una empresa que tiene mucho tiempo vendiendo productos en internet me había escuchado que les había ido bastante bien con las iniciativas que habían tenido en ebay en amazon y algo de eso nos comentará entonces tuvieron la oportunidad de ver el sitio web de AidaCost pero tiene unas camisetas con unos diseños bastante interesantes no sé cientos seguro que miles de productos expuestos a ver qué cosa nos cuenta acerca de cómo le está yendo con su experiencia de comercio electrónico ¿qué tal? buenas noches voy a hacer la presentación de AidaCost.com antes que nada quiero presentarme me llamo Eduardo Acuña soy administrador de empresas gerente general de AidaCost Perú y AidaCost.com en Estados Unidos ¿quiénes somos? somos una tienda online con más de 3.000 millones de productos diferentes esto sin contar las tallas nosotros trabajamos actualmente con alrededor de 22.500 temas diferentes ¿esto qué significa? que si cualquiera de ustedes entra a AidaCost.com va a poder encontrar algún producto que los relacione si ustedes practican un deporte como es el caso el lanzamiento de martillo donde muy poca gente lo podría practicar en su país o en el mundo nosotros tenemos productos de ellos si ustedes crían alguna raza de perros o si ustedes son de una ciudad súper chiquita de algún lado del mundo nosotros también tenemos productos nosotros nos enfocamos en los nichos de mercado estos nichos los determinamos a través de una vivencia personal allá por el año 2013 yo estaba por ahí buscando polos de lanzamiento martillo y cuando estuve buscándolos no encontré ninguno en ese momento me di cuenta que había una gran oportunidad porque así como yo debían haber miles de otros segmentos de personas que no pudieran encontrar productos que puedan cubrir sus necesidades nosotros actualmente despachamos 25 mil órdenes por año es un promedio de casi un millón de dólares de desfaculación en los Estados Unidos la idea como les dije nació a través de mi vivencia en el centro de martillo es así como encontramos el nicho de mercado todos sabemos lo que es un nicho es un segmento lo suficientemente chico para una empresa grande pero lo suficientemente grande para una empresa chica mi empresa era chica en ese momento y era una excelente oportunidad para poder comenzar este proyecto es así como montamos un modelo B2C directamente al consumidor final esto nos permite venderle el polvo a quien se lo va a poner pudimos romper varios de los de los difíciles pasos que tiene que pasar una pyme para poder llegar a poder exportar entre ellos el poder conseguir clientes el manejo de brokers el problema de financiamiento todas las personas que trabajan o que tienen una pyme se le da cuenta o saben que el problema que tienen es finalmente los financiamientos muchas veces nos podemos coger órdenes muy grandes por problemas de dinero sin embargo este modelo me permitía maravillosamente cobrar primero producir y entregar es así como una empresa que comenzó vendiendo 20 polos hoy día tiene más de 150 mil órdenes enviadas en estos años a todas partes del mundo nuestros productos han llegado a 112 países que son los que están en la lista tenemos países de los más extraños y lejanos hay países que solo por allá los he conocido a través de Google Maps pero definitivamente no los había escuchado muchos de ellos anteriormente nuestro compromiso es el poder llevar productos de última calidad en el menor tiempo posible y sobre todo comprometidos en dar una gran experiencia de compra en esto me quiero detener porque es súper importante tener en claro que puedes ser la mejor tecnología del mundo pero si no tienes un proceso y personas atrás de tu pero no tienes que tener que tener ti